La moto Quítate ya la moto, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la moto, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Y así suena el mexicano, de mi compa Germán Román Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Que no se confundan Dupla real La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota La bota, la bota La bota